Actualmente este modelo cuenta con cuatro versiones. El que te vamos a mostrar en este video es la versión intermedia llamada Advance en transmisión CBT. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En este caso recuerden que es la Advance CBT que está en $392,900, pero también se ofrece en transmisión manual en $375,900. Pero bueno, vamos a la versión del video, pero bueno, vamos a la versión del video. Y el video. Si quieres reducir el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.